¡Ayacucho! Tierra de probadores y bohemios Es la calidad musical De los hermanos Muerta Romero Puyas de los Andes Hay amor de mis amores Y ilusión del alma mía Si todavía tienes cariño Procura pues no olvidarme Procura pues no olvidarme Cansada tengo la vista De mí a aquella cuesta Si todavía tienes cariño Procura pues no olvidarme Procura pues no olvidarme Con todo cariño Para los esposos Deodosia Espíritu Huerta Y señor Juan Espíritu Gamarra Así gozan En el hospital de amores Hay muchos convalesientes Unos a otros se preguntan ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Amorcito convalesiente Nitzcapotí Agustí Nitzcapotí 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 En el hilo negro Te enredaste Al cautiverio Te entregaste Nitzcapotí Damit Thankfully opin Nitzcapotí ��니 En el hilo negro Te enredaste Al cautiverio Te entregaste Ayacucho, cuna de la libertad americana Guamanga, bella esmeralda de los Andes Así, 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 así se goza Eprezo bukio, perezo vella, maitam, gaitam, apayla huachkankin Eprezo bukio, perezo vella, maitam, gaitam, apayla huachkankin Baila, baila, Aníbal Dabian Reyes Lucero Huerta Valverde Esa vueltecita Esa, 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 esa Cuyay mamaita, sakir kamuni Agencia kunko, piwa kiña huintinta Cuyay taita, sakir kamuni Agencia kunko, piwa kiña huintinta Amamamayla huachkankichu Pajarimincha ya puti ya mulasa Amataita ila huachkankin Pajarimincha ya huelta ya mulasa Uniendo la costa, sierra y selva Empresa Román Durs de Robert y Edgar Román Chávez Así llegamos a ese hermoso pueblo de bukio Gosa, gosa Gosa Gosa, gosa, gosa Gracias Gosa, gosa, gosa Así bailamos Así gozamos Y así nos tomamos una cervecita Cantando, cantando, bailando, bailando, gozando ¡Huyas de los Andes! ¡Sigue zapateando, sigue bailando, sigue gozando!